Cada semana intentaremos hacer una acción puntual diferente a la anterior, como evolución. Esta semana le hemos llamado jugada Alves, porque es una jugada que el Barcelona hace muchísimo. Ahora la veréis por qué. Jugada de portero, portero a central, central hace un control orientado, lateral recibe, pasa a interior, interior la guarda de espaldas, vuelve a jugar a medio centro, medio centro al contrario, hay el desmarque en banda, se mete para llevar la marca y arrastrar, recibir, juega de cara al apoyo del medio centro, balón por detrás de la línea defensiva, desmarque de ruptura del lateral y entrada del punta para terminar la acción. A ver. Solo, solo, solo. Eso es. Todo orientado. Venga, al pie, fuerte. Aparece. ¿Quién aparece? Eso es. Eso es, de primera, vamos Nico. Acompañamos a Vinny. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! A ver, venimos aquí, venimos aquí un momento. Enzo, ¿qué problema ves? Acá Nico había hecho bien, ¿por qué? Porque él tiene que esperar a que vos recibas para llamarte y vos tenés que controlar y él juega, porque si juegan solo un toque de memoria es imposible que entre nosotros sale, pero en un partido no. Entonces, él va a tener que esperar a que vos controles el sacarse de la marca para quedar libre, para que vos lo apoyes y él vaya a jugar ahí. ¿Qué esperas? Controle largo y le ha tocado. ¿Eh? Vinny. Bien, Vinny. ¡Címale! Bien. ¡Címale! Bien. ¡Címale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Déjala! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Muy buena! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Genial! ¡Genial! ¡No cambiamos de campo! ¡No cambiamos de campo! Gracias.